Estamos en... No, no, venimos de acá. Partimos hoy. La buena partir con la risa. Acabamos de estar acá en la caja del panda haciendo risoterapia. Bueno, Andrés, mira cómo empezamos. ¿Cómo están todos y todas? Saludos. Estamos con Andrés Oguino, médico y muchas cosas más. Y yo soy Jorge Alís. Jorge Alís, comediante. ¿Usas tú el término comediante o humorista? Porque he escuchado que es diferente. ¿Cómo te autodefines? Me gusta el tema del comediante. Comediante. Sí, me gusta el comediante. Porque el comediante lo define la persona esta que... Si el público no va a ti, vos vas al público. Bueno, busca al público. El comediante puede trabajar en bares, en la calle. Busca la comedia. Bien. La comedia tiene que ver, para mí, con la identificación de lo contrapuesto de la vida que te lleva a la comedia. Y el humor, el humorista, para mí, quiere generar humor, que no me molesta también. Pero lo otro me parece más físico. Me determina más con las cosas que yo he hecho en mi vida. O sea, trabajando, estudiando circo, estudiando mimo, estudiando clown. Eso me lleva más al teatro físico, siendo bailarín. Entonces, siempre desarrollé una cosa física, que creo que la comedia es más física o no. Pero entendemos como, no sé, alguien va a una viejita y se le caen todos los huevos al piso y se le rompieron los huevos. Y al ser viejita y jorobadita y cuanto más sufra la señora y se le rompan las cosas, nos va a generar una acción de carcajada inmediata que va a ser más grande. Cuanto más sufra eso, más... Es una cosa inconsciente, ¿no? Entonces, de ese lugar me gusta la comedia. Porque es algo que no tiene censura ni nada. Es espontánea y es tentoria. Y de ese lugar me parece precioso. No, claro. Pero yo veo también esta imagen que me gusta mucho cuando vi un video en Netflix sobre... De una comediante que explicaba que lo interesante era generar una tensión, una especie como de contradicción, y después esta risa como una forma de liberación. Y yo creo que, por lo menos aquí en nuestro país, estamos viviendo una sensación permanente de contradicción. Entonces, en ese sentido, este tipo de herramientas permiten liberar esa tensión permanente que tenemos por esta percepción de contradicción continua. Y yo no creo que sea... Bueno, en esta contradicción existe un poco... También se basa esta historia de que sea algo que sorprenda, ¿no? Un cambio de ritmo en un baile o en algo te genera una cosa de llamar la atención. Y de hecho, creo que necesitamos cada vez más... O sea, si vos te pones a ver ahora, y creo que... Y acá, sin querer, vamos entrando en el tema que hoy queremos hablar. Claro. Porque el tema de hoy es, obedecemos a la tecnología en cierto modo, nos lleva de los pelos, y cada vez estamos menos concentrados. Creo que tanta imagen. Y por otro lado, ahora, si te das cuenta, en este momento, la mayoría de los videos, para llamar la atención cuando ves una imagen, te van a un tema, a un docu-reality, de la realidad. Te muestran la realidad como alguien que viene patinando y se cae, o un auto que viene y choca, y después te dicen, hola, ¿vendo chocolates? Te hacen ese jueguito, ¿no? Y se va a otra cosa. Y eso significa que el morbo de la gente, hay que despertarlo cada vez con cosas más tremendas. Sí, más fuerte. Y claro, porque uno se tiende a acostumbrar a este tipo de cosas y no reacciona. Eso es verdad. Pero ¿sabes lo otro? Porque te hablaba también de la tecnología. Porque un problema de salud muy frecuente, en esta época, son los problemas de memoria. ¿Ya? No que te falta memoria en el teléfono, ya, por si acaso. También. Sino que te falta... ¿De qué estamos hablando? No, de la memoria de las personas. ¿De qué estamos hablando? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? De hecho, y la más fuerte es la memoria de corto plazo, ¿ah? Que, entonces yo, no sé, diría que el 100% de la gente que atiendo tiene problemas de memoria. Y no son personas de adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La pregunta es, ¿la gente está más enferma o la memoria está siendo sobredemandada para ser utilizada? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la exposición a la tecnología, específicamente en los medios de información, o en la informática en general, las redes sociales, los computadores u ordenadores, como se les llama, funcionan a una velocidad que no es biológica, no es orgánica. Y nosotros tenemos que elaborar una cantidad de información diaria, permanente, continua y de altísima velocidad. Entonces, lo que me planteo, ¿será que nosotros estamos tratando de elaborar más de lo que biológicamente realmente podemos y pensamos que tenemos un problema? Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ya, estamos en una época donde estamos diagnosticando muchas personas con diferentes tipos de trastornos de salud mental, ¿ya? Decimos trastorno porque en salud mental no se habla de enfermedades, se habla de... Porque los trastornos dependen del momento histórico, entonces, no es como, por ejemplo, decir una persona con amigdalitis. Una amigdalitis es un trastorno patológico y posiblemente no va a seguir siendo durante los siguientes 50 años. Pero un trastorno mental posiblemente no, puede variar con el contexto. ¿Qué pasa si sacó el tema del té? Ya no es un trastorno, sino es una... ¿Se le pone otro nombre? ¿A qué cosa? Al trastorno de autismo, a la... Ah, bueno, pero es que ahí estamos hablando, claro, tiene que ir con eso... O la autismo de otros. Claro, pero ahí cuando uno dice, por ejemplo, uno dice enfermedad depresiva. Uno dice trastorno depresivo. Que es diferente decir enfermedad intestinal, por ejemplo, ya que eso es más físico. ¿Pero por qué? Porque las cosas, los diagnósticos van cambiando según el momento. Por eso existen también textos de diagnóstico de salud mental que cambian y se renuevan porque las agrupaciones de salud mental van redefiniendo las cosas. Pero la pregunta es la siguiente, que me hago yo. Claro, aparece no diagnóstico, pero es que la gente está más enferma, o la gente tiene que responder a un mundo con exigencias que van más allá de nuestras capacidades como seres humanos. Por ejemplo, el nivel de estrés que tenemos en este momento es muy alto. Entonces decimos, el ser humano se está enfermando porque llegó a ese nivel por un tema psíquico y biológico solamente, o el mundo que estamos viviendo nosotros tenemos que cambiarlo, más que a la persona que cambiarla. Porque la imagen es como que la persona que sufre de trastorno tiene que ser tratada. ¿Y qué significa eso? Tiene que ser o medicada, tiene que seguirse estos hábitos para poder adaptarse a esta realidad que vivimos como vida. Y la pregunta es, ¿no será que la vida que estamos haciendo ahora, que es de alta velocidad, simplemente los humanos no nos calzan? No, aparte que me genera, esto es lo mismo que vos decís, la velocidad me genera más trastorno que la cantidad de cosas. Me refiero a que no hay la inmediatez con la que quiero una respuesta de algo, ya sea con el teléfono que me atiendan, que me responden, me dejó un visto, me clavó un visto y no me responde, pero vamos a poder hacer. O sea, si un pago por internet se demora más de cinco segundos, uno se pone ansioso. Es ridículo. Si vos te pones a pensar, siempre va a haber alguien arriba o abajo de uno. No, me refiero a la imagen. Mira, mis pacientes que me encuentro en la calle me dicen, dile a Jorge que no hable tanto de sexo, por favor. No, le dije, estás diciendo otra cosa. De abajo o de arriba me refería, si vos sos papá, estás criando, ¿me entiendes? Ah, bueno, ya, ya. Entonces, como, decíle a tus pacientes que no sean tan mal pensados. La mente al cantarilla. La mente está en la escucha, no en la que te dicen. Y, o jefe, si vos tenés un jefe que te pide algo, decir, tráigame, por favor, los papeles. Los papeles, por favor. Acaba de pedir. Y, los papeles, ¿entiendes? Cuando vos estás con un hijo y vos decís, pelá esa cebolla. Apurate con la cebolla. No soportás nada. Con tu pareja. Por eso te digo, siempre va a haber un acto de poder. Y cuando tus hijos son grandes, y vos sos más grande, también uno empieza a tratar mal al viejo. Papá, apurate, por favor, dale, camina. Entonces, el tema ese me parece muy tremendo. Porque en esa espera de la no rapidez existe el tiempo del otro. El de escuchar, el de entender, esto que siempre, que vos hablaste el otro día, que me llamó mucho la atención. Que la persona que va a sembrar algo en un terreno, compra el terreno, lo ve, lo riega y ve qué sale. Claro, primero. Entonces, si yo no riego la historia, dale, apurate con la cebolla, dale con la cebolla. Entonces, uno no puede compartir, porque ahí es como que la aceleración, creo que tiene que ver con esta computacional vida que tenemos. Y no solo eso, porque mira, en este momento, porque los humanos necesitamos creer, necesitamos como ciertas guías. Y qué pasa, digamos que nuestros antiguos libros sagrados de religión, ahora son las publicaciones científicas. Entonces, muchas personas en internet se apoyan de publicaciones científicas para hacer afirmaciones. Pero no necesariamente las afirmaciones van fundamentadas por su experiencia personal. Porque la experiencia es lo que te da el tiempo. El tiempo te regala esa posibilidad de llegar a una conclusión por lo que haces, por cómo te llevas con las personas, por qué cosas pruebas, qué cosas no. Entonces, creo que algunas personas ahora se afirman mucho en las publicaciones científicas para... Porque independientemente de qué quiero decir, que las publicaciones orientativas ayudan mucho si se sabe leer críticamente un estudio científico. Pero depender mucho del estudio científico como si fuera una especie de ley que va a reemplazar mi experiencia, porque es en imagen. De hecho, en medicina pasa mucho eso. Medicina basada en la evidencia se habla actualmente. O sea, en realidad hace muchos años que sale medicina basada en la evidencia. Pero, ¿qué pasa con la experiencia? Vuelvo a la misma imagen. La experiencia es algo que requiere el tiempo y la presencia de uno. Es el ruido del mate. Claro, sonó la máquina que está lista. Escuchame, vos decís algo que me llama mucho la atención y que las cosas caen después con el mismo peso o la rapidez que subieron. Y me refiero a... Antes, vos, médico, tuviste que trabajar 15 años para tener tus pacientes, el boca a boca. Claro. El esperar un tiempo, no sé, dos años de decir, uy, me gusta mi médico. Sí. Ahora es como... Ahora es factura rápido. De hecho, me llegan a mí de repente avisos que dicen, usted es profesional de la salud o de, no sé, de desarrollo personal y le faltan pocos clientes. Yo le ayudo a facturar pronto y a lograr una cantidad, bla, 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 bla. Claro, porque ahora es como... Pero esa historia, ahí aparece la experiencia que vos decís. Claro, justamente eso es lo que viene con unas personas. La experiencia te da la posibilidad de ser una persona individual en lo que tú haces y original. Si yo pienso que tengo que competir con otras personas, ¿qué pienso que tú haces lo mismo? Está esa imagen. Entonces, ahí está la imagen de tener que esforzarme para ser mejor que el otro. Y aquí, la invitación es hacer uno, original, tal cual. Ese es mi punto de vista. Y a partir de eso, uno puede o florecer o brillar, por ejemplo, en su ámbito laboral. ¿Te fijas? Porque si uno empieza la imagen de las competencias, que también tiene que ver cómo utilizar las redes. Imagina cómo usan las redes, cómo aprendes a utilizar las redes, a qué hora tienes que publicar, qué tipo de cosas tienes que decir, qué tipo de fotos tienes que sacar. Y más. Sí, no sé, yo tuve una pelea permanente con... ¿Con una inteligencia artificial? No, con la locura. Veo en la calle así, cada vez más estamos la gente ya manejando con el celular, chateando. Ah, sí, claro. Las familias con los pibes con el celular en la mano, los niños comiendo con el celular en la mano. Te despertás y casás el celular. La memoria del celular, como decís también, se llena como la memoria de uno. Bueno, entonces, en el fondo, es imposible no competir. Es imposible que no te sientas una mierda en algún momento del día porque hay alguien que tiene más cosas que vos, o que tiene más seguidores, o que le respondieron algo, o cuántos me gusta tenés. O sea, la gente te está pasando de esa manera ahora. Claro, lo que pasa es que lo que yo trato de sacar un poco en esta conversación es que en competir no hay ningún problema. Pero hay que saber si la naturaleza de cada uno está en ese competir. Si a mí me gusta competir, disfruto competir, lo paso bien haciendo eso, ningún problema. Pero si tengo que competir porque no me queda alternativa para sobrevivir, eso te deja en un estado de angustia permanente. Escúchame, vos estudiás algo, ¿no? Sí. ¿Y qué te dice? ¿Que seguís una...? ¿Una qué? ¿Qué sigue uno cuando estudia? ¿Una...? No, no, cuando voy a seguir una... ¿Cuál es la palabra que se usa? Una carrera. Ah, bueno, pero es que ya... Bueno, pero una carrera. Una carrera, claro. Y esto tiene que ser una asignatura, tío. No, porque... Que ya la historia es correr una carrera. Claro, es que lo fue en un momento... Ahora, es peor todavía porque lo que pasa es que no se sabe hacia dónde se va a llegar. Por ejemplo, todos los profesores de educación básica y media hacen su carrera y después tienen que ser un magíster. Es como obligatorio. O sea, ni siquiera es una carrera de cinco años, posiblemente... No, está bien, pero lo que voy es que es una carrera. Es correr. Es una competencia, ¿entendés? Es competir con el otro porque es como quién llega primero. Estudié en seis, lo hice en ocho. Y eso... Y la carrera sigue. Porque después viene, como decías, el magíster. Después viene el magíster, después vienen los diplomados seguramente. Tal vez, si es que la persona quiere hacer docencia, algún doctorado o quién sabe. Pero vuelvo a esta imagen. La pregunta es si a la persona le interesa hacerlo o no. Y eso es complicado porque siempre está el mensaje que si no te actualizas como un computador o como un teléfono que se tenga que actualizar, vas a quedar fuera del sistema y vas a quedar fuera en todos los sentidos. Entonces, por eso yo trato de decir, o sea, yo encuentro que la tecnología es maravillosa, es una herramienta espectacular. Sin embargo, si no tomamos conciencia en conocerla, nos va a comer, ¿ya? Y nos vamos a convertir en seres enajenados, que es lo que explicaba anteriormente, que eso es una explicación desde la antroposofía. O sea, hay entidades que regulan y controlan la tecnología y que hacen su trabajo. Bueno, la palabra que se utiliza en la antroposofía es seres arimánicos, se les llama. Ari. Arimánicos, arimán. Arimán es un término de una entidad espiritual de antiguas culturas persas que está asociado como al opositor del ser creador. Entonces, Steiner toma este término para hablar sobre ese tipo de seres, ya que son seres que su trabajo es dificultarnos la vida, desde la desidentificación del ser humano con el espíritu. O sea, lo que buscan es que nosotros tengamos la creencia de que esto es todo lo que hay, que la vida es sobrevivir y que, bueno, no vale la pena. Es una vida que está muerta, básicamente, que es solamente competir, sobrevivir y seguir adelante. Y que después de morir no hay nada. Y antes de vivir tampoco no hay nada. Y de hecho, hay muchas personas que en este momento, y yo creo que eso es interesante, porque a muchas personas les gustan las películas, a propósito de las películas de terror que hablamos anteriormente, les gustan porque no creen en eso. No creen en nada de eso. O sea, creen que son efectos especiales, que no es nada, no es nada. Y la, ¿cómo se llama? La ficción, la realidad supera a la ficción. O tal vez piensan que ni siquiera, que la realidad supera a la ficción, pero en términos materialistas, ni siquiera piensan que realmente seres, realmente identidades, eso no está como una posibilidad. Entonces, para estos seres, es algo superimportante que nosotros pensemos de esta manera. Y nos quedamos pegados en esto. Y bueno, se supone que gracias a estos seres, se permitió que el ser humano pudiera desarrollar la tecnología también. Para poder avanzar. Pero la sobreidentificación del ser humano con la tecnología, sin reconocer el espíritu, nos puede llevar a una situación mucho más complicada todavía. Porque se dice que la tecnología, considerando el espíritu, es ilimitada. Y la tecnología sin espíritu puede ser destructiva. Yo digo puede ser, muchos me van a decir que lo es. Pero digo puede ser porque tal vez podríamos darlo vuelta, hacerlo de otra manera. Ayer vi un video, ya que estamos... ¿De qué cosa? Ya que estamos... Ya vi un video de un papá conversando con su hijo muerto, con la inteligencia artificial. Ah, sí, chuta. ¿Eh? Sí, sí, sí. Lo vi así como, ¿y cómo estás hijo? Bien, bien, papá, estoy súper bien. Cada día es maravilloso. Y bueno, espero que estés con tu abuelo. El abuelo está al lado mío. Mira, uy. Me llamó el abuelo del más allá. O sea, está en otro mundo, en un mundo virtual. Es otra realidad. Pero el papá se comía de que era su hijo y le dijo, el abuelo está acá al lado mío, te manda muchos saludos. ¿Era la voz del hijo de este tipo? O sea, no era la voz del hijo, era una construcción a partir de sonidos de una grabación. Ahora, ¿vos le mandaste eso a un papá así? ¿Ese papá no va a parar de llamar y hablar con su hijo? Es posible, lo que pasa es que hay que darle tiempo a este tipo de cosas, pero así como, bueno, como van las cosas, podría suceder algo así. Claro que la persona, y no solamente con las personas muertas, sino que si yo tengo fobia social y no tengo el ánimo de conocer gente nueva, yo puedo tener una pareja así. Ah, bueno, eso sí, eso está. Claro, que me hable, que me converse, me diga buenos días, ¿no es cierto? Sí, claro. Me encontré todo bonito, y yo sé que hay videos donde muestra gente en Japón que han hecho este tipo de cosas, pero estamos llegando a eso ahora. No, hay una película con el actor Phonix, que me encanta, que se llama Esha, y que es... Ah, sí, 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 sí. Y es que es un... Joaquin Phoenix. ¿Eh? El Joaquin Phoenix. Sí, Phonix. El P-H-O-N-X. El P-H-O-N-X. El P-H-O-N-X. El P-H-O-N-X. Joaquin Teloponex. Ah, sí. ¿Fuiste tú, Jorge? No fui yo. Yo no fui tú. No, yo tengo un papelito que me pasó, Jorge, que lo que hablé... Mi voz. Mi voz de la... Fue tu voz de la inteligencia artificial. Fue una inteligencia artificial la que habló recién. Pero estoy teniendo, porque a mí me ha pasado, se murieron un par de amigos, hace un par de años se murieron amigos, y viendo el teléfono, yo buscando otro número, veo el teléfono de esta persona. Y le mandé un mensaje. Loco, bueno, espero que estés en otro barrio, que estés bien. Le mandé un mensaje a... ¿Y te contestó? Me contestó. No. Y era su hija. Ah. Que tenía el teléfono. Tú te ríes, pero esas cosas pueden suceder. No, no, pará. No me río, pará. No, no. Ah, ¿me río de contestar? No, no me río. Lo vi ahí y escuché la voz de Lola, qué sé yo, papá, en otro mensaje. Fue, concha, tomás, se murió mi amigo, papá, papá. Y de repente le mandan un mensaje y responden. Y la verdad es que... ¡Fuera este loco! No, claro que no. Pero... Digo que, de alguna manera, ¿cómo haces? Porque en ese dolor tremendo de la pérdida de alguien que haya perdido a un hijo, esta rotura de la estructura de la vida, ¿no? Sí, claro. Los cuales, en cierto momento de mi vida, conocí a una amiga de mi madre que le pasó eso y que la culpa la volvió loca. Y es como salir de esa vida y entrar en otra, ¿no? Claro. Que es un cuento de vos que dice yo quería salir de mi cuerpo y quería salir de esa noche. Es como que vos decís, ese dolor tremendo, que es algo que no podemos medirlo si no te sucede. Encontrar ese consuelo en una voz que te habla. Eso sí, yo creo que es obedecer tremendamente a esta tecnología en la que te puede poner en otra. No sé si eso sucederá en otro lugar de la vida después de muerto. Claro. Pero sí es otra dimensión lo que vos estás hablando. Claro, lo que pasa, mira, yo no estoy en contra de ese tipo de prácticas, pero creo que lo importante es saber lo que uno está haciendo. Finalmente, es como, por ejemplo, hay muchas personas que están en contra de los fármacos químicos. Los fármacos químicos estamos hablando de medicamentos que se hacen en laboratorio y se venden en las farmacias. Tú estás en contra de eso. No, estoy diciendo eso. No, te pregunté, no dije tú. No, claro. Lo que estoy explicando en este momento es con todo lo contrario, Jorge. Eso es lo que estoy diciendo. No. Lo que pasa es que el medicamento tiene un fin, pero la persona tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, por ejemplo, que encuentran que, no sé, utilizar un paracetamol, que es un medicamento para bajar la fiebre y el dolor, es como interferir con todo un proceso curativo natural, ¿ya? Pero que es el contexto que la persona tiene. Sí, estamos hablando de un matrimonio que tienen dos niños chicos que están ardiendo en fiebre, no han parado a estar con dolor todo el día, al día siguiente tienen que levantarse a trabajar, no tienen la posibilidad de pasar la noche en vela, denle un paracetamol. ¿Ya? No le van a destruir el karma si se hacen eso, porque hay gente que se pone muy extrema. Sí. Entonces es lo mismo, a veces hay personas que están tan angustiadas que yo tengo que utilizar medicamentos como ansiolíticos o como antidepresivos, ¿ya? Pero si la persona está en conciencia con lo que está haciendo, el medicamento hace su trabajo y la persona también. Entonces, ¿qué quiero decir? Si hay una persona que está con un duelo y utilizar un dispositivo, no sé si diría electrónico, no sé cuál es el término exacto, tecnológico, que te ayude para poder sentirte más tranquila, sabiendo que no es un ser real, hágalo. ¿Viste? ¿Son ruido que salió? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Los ruidos que están apareciendo? No estamos solos. No estamos solos, ¿Son ruidos como tecnológicos los que aparecen? Sí, sí. Estamos sintiendo muchos ruidos tecnológicos. ¿Y a qué te decís como, claro, permítelo, es como ese paracetamol que vos me decís que no hay que ir a... Que no pasa nada, porque si la persona tiene un camino de conciencia, él va a hacer su proceso como medicamento y la conciencia va a seguir intacta. Y después, lo mismo, si sucede que hay un duelo y esto te puede ayudar, sabiendo que es así, sabiendo que no es lo que... O sea, no haciéndose como la imagen de que estás hablando con alguien realmente, si te calma, hazlo. Y de hecho, ahora, como son cansarnos, va a haber que evaluar el tiempo que sucede, no va a ser después que... encuentran que la ayuda que aportan es poca, hay que ver. Pero yo sí creo que lo que va a ser más fuerte es cuando la gente quiera tener relaciones románticas con inteligencias artificiales. Y no, porque... ¿Cómo? ¿Cómo? Y sí, claro. Pero hay... No, pero si es verdad... Hay una comunicación, sí, sí, sí. Seguramente... Es que hay mucha gente que tiene fobia social, hay mucha gente que le da miedo salir, conocer gente, seducir a alguien y tener hasta interacciones íntimas con alguien. Y si tengo una inteligencia que me trata súper bien, que me dice que estoy todos los días muy bien y que te quiero y todo, no termino creyendo. Y la verdad que... Sí, porque viste, qué sé yo, uno muchas veces sobrevalora un montón de cosas. Sobrevalora quizás el amor o cosas que la pareja, como algo de... que estoy muy solo, como que se pone desde la otra vereda, estoy solo, estoy soltero, o la historia de la gente, ¿por qué no vas a ser papá? ¿Por qué no querés ser madre? Hay un cuestionamiento como si la vida habría que vivirla en pareja, en familia o en posición de tener hijos. Bueno, pero... La belleza en tenerlos y no tenerlos, claro. a los hijos o la familia y esta cosa de... y muchas veces es muy interesante poder aprender a conocerte, vos como persona. Pero yo creo que las nuevas generaciones están un poco al revés, como que la tendencia va a ser a no emparejarse y no tener descendencia. Yo creo que va para allá. Entonces la pregunta... Por algo es, ¿no? Yo creo que... Lo que pasa es que también piensas tú que, no sé, el bombardeo de información que hay en internet ahora es quírate a ti mismo, cuídate a ti mismo, ten cuidado con la gente tóxica, ten cuidado con la gente psicópata, ten cuidado con la gente narcisa, cómo identificar a un narcisista, cómo identificar a un psicópata, cómo identificar a una persona que no está conectada. Eso, a pesar de que es muy útil saberlo, va a generar una desconfianza muy grande finalmente en el prójimo. Es muy difícil seducir, provocar, es muy difícil hasta... Hablando de criar, por ejemplo, ya que estamos con el tema de los hijos, tu hijo ve en el aparato miles de cosas, de canciones, de videos, de cosas que lo vuelven loco en su cabeza y no hay una imagen del hombre grande, del papá, de la mamá, que antes la había cuando vos conversabas con tu papá, le preguntabas algo, ¿sabés qué? Había una cosa de la sabiduría donde uno ponía a sus padres en la estantería hasta que uno crecía de repente, muchas veces rompía eso o no, pero había una cosa de interacción en eso, si vos querías saber algo, yo me acuerdo que agarraba la bicicleta y me iba a 20 cuadras a la biblioteca a agarrar un libro, si querías información de algo, lo buscaba en el puesto de diario de la vuelta, trajiste, el licarito sería acá. Y tienes que socializar para eso. Y ahora, es muy difícil que vos le sorprendas, vos decís algo y el adolescente te dice, no, no es así porque yo lo leí, lo vi, no, no, ayer me me lo mostré en un video y hay mucha, es muy difícil encontrar, es todo muy subjetivo, ¿no? es que inmediato más que subjetivo, por eso te decía que no está en la imagen de yo viví esta experiencia, sino que yo pienso esto a partir de lo que leí. ¿ya? Entonces, como lo que pasa con autoayuda ahora que en un principio se convirtió en una herramienta muy útil, en este momento se convierte en un producto muy vendible, ¿ya? Y justamente promete que a partir de 5, 6 pasos, 7 pasos, 1, 2, 3 niveles, vas a lograr cosas, esa es la imagen, no tiene que ver con conocerte exactamente, tiene que ver con lograr cosas y lograr cosas que tienen que ver con un otro, otra, otra falsa promesa de felicidad, porque te explicaba anteriormente que la promesa de felicidad que nos tocó a nosotros fue esfuérzate para sacar una carrera, tener una casa, familia, todo eso, y eso es felicidad, punto. la gente se sacó la mugre, como decimos, logró el objetivo, sacó una carrera, casa, todo, y la gente está igual de amargada, ¿ya? Se dan cuenta que no va por ahí, pero ahora es otra cosa, entonces ahora ya no es esforzarte para ser el mejor, o sea, no para ser el mejor, para lograr estas cosas, sino que ahora es esforzarte para convertirte en algo que se supone que te da un estado de felicidad, que tampoco sabemos si es cierto, entonces cambiamos la neurosis en la misma, pero cambiamos el propósito. ¿Vos crees que cambiaron los estados de ánimo de la gente y que está más cambiante así que en una historia de que estoy bien y mal y tal? Sí, yo creo que sí, porque antiguamente no se podía nomás. ¿No se podía qué? Estar deprimido, no se podía estar ansioso, no había alternativa porque tenías que seguir adelante. ¿Antiguamente? En nuestra época si querés ponerlo así, en la tuya, en la de nuestros padres, nuestro padre es peor. Pero, pero voy a, no sé si voy a otra cosa quizás. Bueno, que tal vez los argentinos como son más psicoanalíticos están acostumbrados a terapiarse, pero que en Chile no es tan así. Claro, porque... O no fue tan así, ahora podría que haya cambiado más. Me da impresión que veo como una, como una ciclotimia más rápida, como, ay, estoy bien, o la rabia, o esto que vos decís, la rapidez, y contestame, ay, ay, qué lata, qué rabia que me da, ay, bueno, estoy bien, ay, ay, el metro, hoy no viene, hoy la puta madre está llena de gente. Claro, claro. Es como... Bueno, pero también tiene que ver con las formas de crianza que hemos tenido, porque, ¿qué pasa? como en nuestros tiempos a uno le costaba mucho lograr las cosas y lo pasó mal y no tuvo apoyo inmediato, no se quería que la siguiente generación sufriera, ¿ya? Entonces, como no sufrieron, no saben lo que es eso. Entonces, cualquier cosa que parezca puede ser una fuente de dolor, un sufrimiento. pero tú no eres una generación, a menos que esté hablando con inteligencia artificial en este momento. Sí, soy Jorge. ¿Eres Jorge? No estoy acá, pero estoy. Chubo, qué miedo. Estoy en el WhatsApp de todos ustedes. Yo tenía, mirá, yo tengo el pensamiento de que, me acuerdo, 15, 16 años, me acuerdo de momentos así, no sé, de un momento de que estaba como pololeando con una vecina mía y ella me dejó y estaba mal, me acuerdo que salían, me daba tristeza estar dentro de mi casa. Bien. Con mis papás y todo. Entonces, como que salía y siempre había algún vecino, te hablo, seis, siete de la tarde, tengo recuerdos de estar en la calle, de, no sé, agarrar unas piedras de la para arriba y jugar al tenente. El tenente que era como cinco piedritas y te la vas agarrando de una. Sí, sí, sí. Y es como, ya, ¿qué hora es? Y salía tu momento y te decía, vamos, dale adentro, vamos a comer, ya voy mamá, da un ratito, ya, te dejo un ratito. Y jugaba la figurita, tiraba la figurita a ver que estaba más cerca y cambiaba la figurita y aparecía otro amigo y le ponías a la bicicleta una de esas globitos de la chiquitito para que hiciera ruido en la rueda, en los rayos de la rueda. Había mucho tiempo le ponías unas globitos de agua, no de agua, sino de estas bombitas que se usan de agua, que se llenan de agua para el carnaval, las inflabas y las ponías entre los rayos de la rueda y hacían un río, como si fuera una moto. Entonces, y me acuerdo que salía a la tarde y le poníamos las bicicletas en el manubrio, no sé si se dice en el manubrio de la bici, les colgábamos en cada punta unas cintas de color, como que enchulabas en la bicicleta y la lavábamos y la lustramos y salíamos a andar por el barrio. Había tiempo para aburrirse y era bonito aburrirse porque aparecía algo nuevo. Increíble, ahora eso, de que el niño o la niña salgan a la calle porque se la pueden robar, o le pueden robar la bicicleta, estoy hablando de los temas, no estoy diciendo que sea real. Claro, pero la tecnología yo creo que te mata más. Por un lado está eso porque la oferta es la tecnología más atractiva, además también es atractivo, si uno lo ve es más práctico, es más atractivo tener un niño sentado viendo una tecnología que saliendo yo tenía que estar vigilándolo, es verdad, también es como, no sé, cuando uno va al dentista por ejemplo y va con los niños, es más fácil que estén con el teléfono sentados, se quedan y amnotizados todo ese rato, de hecho, mucho más frecuente de eso, eran niños que estén sentados con el teléfono fijos a niños saltando dentro de la consulta. ¿Sabés que yo agradezco mucho a la pandemia en eso? Ayer estaba viendo en mi familia videos durante la pandemia y siento que de la pandemia, a la primera pandemia me hizo frenar como a todo el mundo y compartir con mis hijos como nunca y de ahí en adelante me cambió la percepción. Por suerte, quizá tuve la posibilidad de tener la elección, porque no sé, porque estoy más grande, por el trabajo, que puedo elegir las horas de trabajo mías, de elegir estar con mi familia mucho más y antes o después de la pandemia, para mí el antes y después tiene una cosa muy clara. Entonces, es cierto lo que vos decís, hay un laburo bien grande de quedarte con tu hijo, ir con tu hijo en el auto hablando de algún tema y no, hay veces que no sabés qué decir, que estás pensando en otra cosa, te está hablando alguien y vos estás pensando en otra cosa. ¿Cómo es esto que vos estás hablando? ¿El déficit atencional? ¿Qué me estás diciendo? ¿Es un trastorno eso? Es como tener la cabeza quemada. Es que claro, por eso yo creo que a veces pasa que el estar cansado, el que no me puedo adaptar a esta realidad que me están tratando de imponer, se convierte en un problema. Pero la pregunta sería, ¿yo tengo un problema o esta situación no es para mí nomás? Eso es así. A mí me pasa eso, como decir, ¿sabes qué? Como que esta cosa del no encaje, de mucha rabia, la inmediatecia está acá, está de todos lados, el semáforo, el tipo en la esquina, el tipo que va caminando adelante en el metro y no se corre, el reyón que te está vendiendo un ticket y te lo vende tarde, que está pensando en otra cosa. Está como, hay tanto como... Pero la pregunta, vuelo, la misma, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy corriendo? ¿A dónde tengo que llegar? Y muchas veces no hay una respuesta. Te fijas, ¿para qué estoy tan apurado? ¿Qué voy a perder realmente? ¿Qué voy a ganar haciendo esto? ¿Qué voy a ganar perjudicando a alguien para tener un puesto de trabajo? Porque también ocurre ese tipo de cosas. Realmente. ¿Qué voy a obtener con todo eso? ¿Y si tiene que ir con tener más dinero solamente? Bueno, hay que preguntarse ¿para qué quiero más dinero también? Por eso digo que si uno se detiene y ahí lamentablemente la enfermedad juega un rol importante. Si tengo la posibilidad de detenerme y preguntarme algunas cosas posiblemente voy a tomar otro tipo de decisiones. Pero un porcentaje importante de la población está actuando de una manera instintiva. o más que instintiva es puro cuerpo astral decimos nosotros es puro cuerpo emocional y eso tiene que ver con estas entidades como te decía también. No te estoy diciendo que sean entidades que no se están poseyendo porque se imaginan tanta película de que te poseen y te hacen hacer cosas. No. No, pero si perdón te voy a dar un ejemplo de cómo lo veo yo. Yo siento que esas entidades que vos me estás hablando te ponen un mundo increíble delante que es un abismo y que uno empieza a correr y el abismo se corre y se corre y se va corriendo como el espejismo un espejismo digo se va corriendo se va corriendo y ahí está y claramente está en esa tecnología y en ese espejismo hay muchas desilusiones yo, no sé siento que que paso muchas muchas veces por eso entro en la tecnología salgo a mí como comediante a mí la gente me dice y tenés que subir más videos y por qué no lo hiciste y por qué no lo hiciste no, tenés que decir más cosas no, lo digo no, lo digo subo no, lo subo corro no, corro ahora hay muchas personas que no se animan vos decís tener plata por tener plata no tiene sentido pero muchas veces a menos que te guste sí, pero digo ese espejismo aunque vos trabajes y que tengas guita muchas veces ese espejismo que te atrapa te hace gastar la plata pero tú ves que no son lo más importante claro muchas veces la gente dice ay, cómo hago para separarme porque no estoy bien o me empareje que no quiero no puedo porque yo no puedo cuánta gente se queda no puedo estudiar porque no puedo hacerlo no puedo se quedan en el en el no como hablamos el otro día por ser perfectos y no hacer la inacción o ser buenos entonces ese espejismo que yo digo que esa identidad que voy a decir te muestra un mundo increíble viajá vení bailá te quiero dar un consejo hola ¿sabes lo que tenés que hacer? la quiptomoneda Lacan dijo yo lo que tenés que hacer siete momentos para que tú tres películas que tú tienes que ver no viste este libro tienes que leer entonces como ¿cuándo una hora viste? ¿qué es eso? entonces por eso te digo no me decís que no son formas de crear nuevos neuróticos pero es tremendo neurótica saludable no podemos parar sí, sí, podemos parar bueno, yo no puedo o sea, puedo sí, sí, puedes aquí lo hago pero te quiero decir que en el fondo paro y está bien cuando no dejo cuando no dejo el celular yo me pongo contento eh, bien lo dejaste ahí hablo conmigo mismo o si no me llamo a la inteligencia artificial y me conté un grupo conmigo que me mando información y todo pero siento que es un trabajo que hago Andrés estoy trabajando para soltar eso y sobre todo para para las personas como que me rodean que yo yo siento que tengo un poco el deber de ayudar como mis hijos como ayudarlos en esto que vos decís te voy a dar alguna herramienta para sacarte de ahí tengo tengo métodos medio antiguos creo yo para hacer eso como tomar como la ducha fría por ejemplo ¿eh? como la ducha fría por ejemplo no sé lo que metiendo la ducha no el latigazo tampoco mi mamá agarraba el cinturón sacaba el cinturón otra alternativa la chancleta otra alternativa no 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 el aceite de ricino no voy al hecho la parafina te ponían parafina para sacarte los piojos sí en la Argentina ponían parafina para sacarte los piojos yo nunca tengo piojos pero te ponían parafina en la cabeza en la cabeza sí wow y acá creo que te ponían Tanax es que yo conozco la utilización de algunas plantas para eso no el Tanax se ponían no sé puede ser claro y te ponían un así como un burrito un plástico y se te prendía fuego en la cabeza no claro que sí se hacían los piojos se te iba la inteligencia superficial todo lo que tenías desaparecía tal vez esa es la causa de lo que está pasando ahora el Tanax o la parafina o la parafina pero pero escúchame si ahí todo va cambiando en eso de alguna manera hay algo que que como vos decís hay algo interesante eso hay un mal uso no sé yo no soy así pero la gente se automedica ahora porque caza de una el internet y dice ¿qué tengo? me salió un grano es que el propósito final también es vender si son máquinas comerciales también buscan eso que te genere una necesidad una angustia y tienes que comprar algo para poder sopesar esa angustia yo creo que este programa como estamos hablando mal de la tecnología yo no estoy hablando mal de la tecnología no 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 te estoy diciendo que hay que conocerla y porque es maravillosa si sucede bien ahora hablar bien pero no no estoy diciendo eso no porque puede ser es que bueno la tecnología en la parte médica cuando veo gente usando prótesis ahora maravillosa y pueden cabinar y lo encuentro una cosa espectacular por ejemplo ahora te gusta me encanta de hecho firmé contrato hace poco con una empresa no pero vamos a ir al momento de neutral el auspiciante el auspiciante el neutral para que veas todo neutramente y también revisión técnica específica para prótesis pero no 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 lo que insisto tiene que ir con saber lo que estoy haciendo si eso es las cosas existen están para nosotros y nuestra obligación es conocerlas y saber lo que estamos haciendo y si toma una decisión tecnológica sepa lo que está haciendo pero no pensemos que es otra cosa lo mismo o sea si hablo con inteligencia artificial para tener una pareja eso no es una persona es un juego y se puede tomar como un juego siento que es un extremo ya ese ¿qué cosa? ¿tener una pareja? una pareja en esta época puede que sí sea un extremo ¿ahora cómo estamos? no mirá dos parejas puede ser también a mí me parece que está no no ya ese como creo que buscar la tranquilidad de la historia que estamos hablando como en un equilibrio interno que de cada uno de nosotros que nos permita ¿sabéis qué queremos? claro pero mucha gente está aburrida por eso quieren todo este tipo de experiencias están aburridas entonces no quieren estar tranquilos la vecina está cantando pero por eso te digo creo que estamos en una época bien crítica ahora una época de máxima individualización no estoy hablando que sea tampoco una cosa negativa sino que es necesario conocerse mejor y en este periodo de individualización van a aparecer cosas nuevas muy potentes que de a poquito vamos a tener que irlas tomando bueno no 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 eso es en otro capítulo para eso viene un horario prime que tienen que pagar ustedes y si no pagan pueden comprar el remedio que tenemos exactamente que tenemos en la bodega vienen con la cachafa todos los lunes a viernes cambia cambia tol cambia tol cambia tol si no cambias cambia tol te cambia te cambia exactamente no pero como te decía este máxima individualidad está creando toda la cantidad impresionante de personas que son emprendedores que no quieren trabajar con una autoridad que les diga lo que tienen que hacer y por misma razón aparece toda esta nueva necesidad de desarrollo personal muy fuerte pero que va orientado más que el autoconocimiento como te decía a una excelencia nueva neurotizante ¿cómo obedecemos a la tecnología? de alguna manera obedecer ¿va con Velarga o me corta? con Velarga pero ¿por qué quiero obedecer a la tecnología? ¿cómo obedecer? porque de alguna manera la tecnología nos lleva de alguna manera nos arman unos ritos unos rituales como me levanto por caso del celular a ver qué hora es y de repente me respondió alguien el celular a ver Instagram ¿qué está pasando? va, va, va y de repente uy, no te puedo creer uy, miedo uy, pu, 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 pu y los te cambian el alter ego te va cambiando para mí las sombras que vos tenés acá de repente es como está todo bien qué lindo día y te levantás hoy que va o no te respondieron no te dieron ese mensaje que vos querías ay, por qué uy, qué frío te va cambiando como de alguna manera esta dinámica de psicológica yo lo veo como vos decís esta cosa argentina muy de terapia muy de 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 cómo Freud me está atacando la cabeza en un día está nublado y dice uy, que me gusta un día nublado o no viste que uno ve un día nublado y dice qué día más feo ¿por qué qué día más feo? no, un día precioso puede ser muy hermoso por eso digo que depende como no vean las cosas entonces más que echarle la culpa la tecnología de los problemas porque se supone que inicialmente no tenían ese propósito es saber lo que estamos haciendo insisto en eso saber lo que estamos haciendo conocer la tecnología pero saber lo que es y para qué sirve si no hacemos eso vamos a tender a recibir lo que nos vendan que es que sería un camino hacia la felicidad eso es como lo que se nos vende y la felicidad rápida y porque insisto casi todas las personas que hablan de desarrollo personal actualmente o muchas personas que hablan de desarrollo personal ¿no te gustan? te hablan no hablan sobre un estado de plenitud que no sabemos de verdad que existe realmente no lo sabemos como que todos buscamos eso buscamos desesperadamente esa esa plenitud que sería como esa conexión con la fuente otra vez por otro lado esto que vos estás planteando sería bueno porque hay como una una inmediateza hacia la totalidad encima hacia el de generar porque cada uno puede encontrar seguramente un nicho de personas que te siguen y que te hace sentido lo que vos decís pero de alguna manera no buscamos ese nicho si no si no logramos todo no nos sirve no digo que todo el mundo piense en eso estoy hablando de la forma general claro es que vuelvo a lo mismo si hay personas que piensan de esa manera que para poder estar bien tienen que tener una cantidad X de seguidores eso tiene un fin más bien comercial pues no vuelvo a lo mismo o sea si la persona tiene claro que tiene un propósito comercial perfecto hágalo pero si piensa que su felicidad su desarrollo va a depender de eso yo creo que eso es una apuesta por un precio demasiado caro no tiene mucho sentido no lo tiene pero pero quiero es difícil no saberlo claro por eso digo que esta época es crítica porque estamos llenos de tanto estímulo que es muy fácil perderse ¿ya? y como dijo por ahí un mago ceremonial más le teme a mucha gente o mejor dicho a algunos magos le temen más al olvido que a la muerte entonces todo esto está diseñado para que olvidemos quienes somos todos los días está todas las estructuras con las cuales nosotros vivimos están diseñadas para que olvidemos quienes somos olvidarte eso claro entonces algunos magos le tienen miedo más a eso que a morir y cuando hablo de magos pueden ser personas que han logrado conocerse mejor ¿ya? todo está diseñado para que nos olvidemos para que entremos en esa neurosis ese deseo de ser algo que no sabemos de tener cosas que no necesitamos porque todos necesitamos cosas está perfecto eso está muy bien pero normalmente todos llegamos a un nivel en el cual no necesitamos más cosas y nos inquietamos entonces ¿qué pasa con todo esto? ¿y qué buscamos cosas para distraernos para distraernos para olvidarnos? y enganchando ese tema por ejemplo ¿no? enganchando algo que nos meta así más adentro de la historia por ejemplo yo cada vez que me voy siempre toda mi vida he llevado un bolso con una zapatilla por la duda un calcetín por la duda la bufanda por si hace frío un saquito más me ponen los anteojos un anteojo de uno y un anteojo de dos voy a llevar esto en vez de me voy pum como Mary Poppins tú ¿entendés? es como lo hice toda mi vida vendía ropa en la calle en el bolso me fui de viaje soy inmigrante de un otro país sigo de repente llego tarde voy a volver por la duda voy a decir una toalla una bufanda porque no sé qué y como siempre he laburado en teatro es como que te llevas algo por si ahí me toca ir a otro lado entonces hay una necesidad y ahí digo que te olvidás de quién sos eso que dijiste que me llama mucho la atención entonces en el fondo ¿cómo hacemos para decir ¿por qué hago esto yo? yo tengo un comportamiento de una manera estaba haciendo esto y de repente hace una semana que no lo hago ya de repente me pasó venía entrenando físicamente y hacía 10 días que no hacía nada me sacó me metí en otra historia de mi vida pero me sacó esto que era una necesidad mía entonces ¿cómo hacemos para descubrir eso? porque la gente dice ay me olvidé para dónde iba bueno tenemos dos recursos que son muy importantes que los hemos no lo hemos perdido pero lo podemos perder fácilmente que son el tiempo y el cuerpo esas son las herramientas más fuertes yo perdí justamente hace 10 días los dos el cuerpo y el tiempo y el tiempo me refiero a la locura de no sé ahora como las vacaciones de invierno como los pibes tienen que llevar acá y como el trabajo entonces y las no ganas esto es historia de cada vez estar más ganas de no ver gente ya bueno pero ese espacio de no querer ver gente puedes utilizarlo para estar contigo si eso ahora claro a ver es que la mente siempre va a encontrar cientos de razones para hacer o para no hacer algo entonces más que dar fórmulas y lo único que puedo decir yo es que el cuerpo es una estructura que tiene una infinita sabiduría y si nos conectamos con él el cuerpo siempre nos va a decir que necesitamos ¿cómo nos conectamos? sintiéndolo ya el cuerpo habla no habla con un lenguaje de sí o no pero te puede decir si algo le gusta o no le gusta ya y eso se puede sentir ya uno puede hacer algo tan sencillo como tocarse la guadita el abdomen la barriga preguntarse algo y ver qué siente a ver lo voy a hacer ahora por ejemplo mano izquierda mano derecha da lo mismo la que te sientas cómoda siempre digo eso y yo ¿cómo me siento? entonces por ejemplo no digas ¿cómo me siento? primero es sencillo frente a una determinada cosa a la cual te enfrentas le puedes preguntar al cuerpo si quieres o no hacer eso y el cuerpo te va a contestar con una sensación física habitualmente que es un apretoncito puede ser una sensación de que se abre algo una sensación de frío ya pero el cuerpo nunca te va a mentir la mente te va te puede jugar choco porque la mente te puede dar infinitas razones para justificar algo infinitas razones para negar algo eso es lo peligroso en la mente y el tiempo te puede ayudar porque te puede recordar que esto tiene principio y fin claro entonces cuando esto tiene principio y fin ya no hay tiempo que perder en elucuraciones inútiles totalmente a menos que quiera utilizar mi tiempo para hacer elucuraciones inútiles porque es interesante también se puede hacer eso yo vivo eso claro Dios lo sé aquí te estamos dando un poco de material para eso está bien porque muchas veces te he hablado con vos y también te decías ¿sabes que quiero cambiar esta forma que tengo de que me preocupo de algo? y tú me has respondido vos me respondiste como ¿por qué querés extirparte esa historia? que está bueno en el momento de hablar de eso querés extirparte no sé este pensamiento negativo y no se puede no se puede no se puede lo he logrado me he operado del pensamiento negativo y no pero esto que vos decís me genera una estructura muy linda una imagen muy linda lo que planteás justamente preguntar a tu cuerpo y la mente me vuelve loco después cuando no hago algo porque mi cuerpo me dijo esto después voy ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta que me olvido hasta que como vos decís hasta que pero claro uno se olvida de eso y se olvida del cuerpo y se olvida de todo al final por eso cuando la mente se abre loca recomiendo conectarse con el cuerpo porque en el momento que tú estás haciendo yoga o algún tipo de actividad física la mente no puede interferir la mente necesita estar ocupada haciendo algo sí, sí yo le acabo a la mente cuando bailo por ejemplo no puede interferir en ese momento a menos que sea tan automático por eso como hablé alguna vez si uno hace ejercicio ojalá no vea tele haciendo ejercicio claro porque ahí se disoció del cuerpo yo no puedo escuchar música por ejemplo ¿no podés escuchar música? no ¿haciendo ejercicio? no, no nunca o sea, nunca o sea, escucho música pero la música cuando estoy haciendo algo y escucho música la música me transporta a otras emociones que me sacan y que no puedo cuando escucho nunca fui muy amante de la música escuché música clásica y eso sí me pone en un estado neutral y mi mente se queda quieta la dejo ahí es como un animal ¿viste? le pongo una musiquita a algo no sé que me voy me emociono y como de repente una música de los 80 y es como ay yo tenía 10 años ahí y me pongo como casi de nostalgia me mata la nostalgia entonces la música como otras cosas pero no es que no me gusta sino que me daba mucho muchas muchas emociones que no quería sentir claro y todavía me pasa ahora sé con cosas veo fotos de mis hijos como ay porque son tan grandes ahora eran chiquititos y es como me provoca un estado del paso del tiempo que me da muchísima pena entonces cuando mi mente está quietita porque es parte de mi mente claro la mente no va a estar quieta eso te digo lo que te quiero decir es que la mente es muy difícil controlarla entonces lo que se puede hacer es darle material para que esté ocupada ahora sobre la música también se puede utilizar la música pero hay que seleccionar el tipo de música para eso claro porque la música con contenido con recuerdo con letra tal vez no te va a ayudar no no me mata tal vez te va a ayudar más un ritmo a acompañar una melodía más que un contenido musical asociado a una letra o un cuento eso es para hacer un viaje mental mental emocional pero un ritmo te puede ayudar mucho en el baile lo mismo el baile para mi durante muchísimos años hice clases de tango soy prof soy bailarín y otras cosas más que bailo también y he encontrado gente que ha venido por mucha soledad por enfermedades gente con Parkinson creo que te contesto el otro día gente con problemas parejas con problemas que han venido y se han separado rápidamente se han encontrado la solución en o que se han enamorado y que venían con problemas y mirarse a los ojos con tu pareja después de muchos tiempos en un baile te encontrás y vos decís quién es esta persona qué lindo es o qué linda es o qué estoy haciendo acá entonces yo creo que ese tipo de cosas claro y ahí es como no haya ay que no puedo ay que no me alcanza la riendo ay que cómo hago para vivir bailás con esa persona y tu cuerpo no miente más ahí es donde voy a decir la razón el cuerpo no miente en el baile es interesante porque hay un planeta que es Marte que creo que hablamos de bueno hablamos de astrología sobre eso que es el que te pregunta qué quieres y en la que quieres cómo lograr lo que quieres y si tienes la voluntad la voluntad suficiente para hacerlo y Marte en la mitología griega antes de convertirse en este caso Marte se llamaba Ares esa es la visión griega antes de convertirse en guerrero fue bailarín primero no te he querido para que realice su historia tuvo que ser bailarín primero bailarín y después guerrero o sea no por eso te decía que las artes además hablamos de la comedia hablamos de la danza regía por las musas las hijas de la memoria sí claro entonces tenemos herramientas para poder recordar tanto que en un momento dado podemos reírnos un poco de toda esta locura porque tenemos la llave de regreso en nuestras manos entonces no es tan terrible esta experiencia finalmente no estamos condenados no hay un ser maligno que nos va a tener atrapados ahora que lo decís así no sé por qué me atacó un positivismo aprovecha aprovecha ahora me atacó el positivo porque cuando yo no sé siento que que me pongo a jugar al ajedrez con mis pibes o que estoy laburando y empezamos a a filosofar de decir ¿qué opinas? ¿por qué viene el Día del Padre? ¿qué harías ahora como un monólogo del Día del Padre? jugar con el humor con la emoción y ahí empieza a aparecer este mundo casi de niños de hablar tengo que recurrir a esa historia mía que es la que me hizo a mí salir de de esta historia de la locura uno o es loco o es artista quizá ¿me entendés? porque mi psicólogo me dijo escribí estas cosas para sacarlas de tu mente entonces como esto que vos estás hablando me llena de positivismo me dice sí claramente cuando dejo este aparato ya hay un siento que gané y cuando lo agarro de alguna manera tecnología soy de análogo me gusta escribir a mano no me gusta el computador entonces de alguna manera siento que hay cosas que que recuerdo con mi cuerpo nunca me sacaba fotos miraba los objetos los paisajes decía esta foto me queda acá fui cambiando eso ahora me gusta el tema de la foto ¿cómo cómo hacemos como como de alguna manera siempre estamos dando una perlita como para abrir un camino mira hay un mantra que me gustaría compartir por si acaso que se llama Soham 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 quiere decir bueno una de las traducciones es yo soy el que soy entonces esto me lo transmitió un maestro muy querido que ya no está en esta tierra y que me decía que cuando uno es un bebé y llora uno dice Koham Koham significa quien soy y repetir yo soy el que soy me permite recordar quien soy también entonces uno se puede hacer en silencio uno puede inhalar y pensar en la palabra Koh y exhalar pensando en Ham que quiere decir yo soy el que soy esa es una herramienta sencilla muy accesible que podemos utilizar cuando estamos perdidos y hacerlo un buen ratito unos 5 minutos respiras respirar inhalar decir so internamente en mi mente so y exhalar diciendo Ham so Ham inspirando inhalando so y votando Ham y eso lo hago en mi mente porque decir so inhalando no se puede con voz es como soy lo que soy yo soy el que soy yo soy el que soy que lindo también en metafísica se habla del yo soy que es muy importante ¿sabes por qué es lindo? porque me quita el peso de que tengo que decir cosas o hacer algo para los demás soy el que soy eso es una fantasía también es un engaño pero no importa es parte de que todo esto insisto todo esto es un invento todo esto que vivimos es una realidad que nosotros creamos pero no nos tomamos muy en serio parece que nos quedamos pegados en esto entonces es momento de empezar a cambiarlo pero no se puede desde afuera tiene que ser desde adentro desde adentro desde adentro esta el único camino de salida de esta locura es hacia adentro no hacia afuera y creo que con eso tenemos suficiente por hoy ¿no crees tú? So Han Dios mío sí me encantó pero me encantó sobre todo porque esto que me acabas de decir me hace ser eso que me pasaba cuando estudiaba que era o cuando cuando hago algo si yo trabajé durante todo este tiempo me voy a subir al escenario y voy a hacer lo que puedo ya está ya llegué deja de sufrir soy lo que soy y da lo mejor de ti si eso es lo que insistía no es el mejor pero trabajar antes también ¿qué cosa? digo que uno está preparándose uno por lo menos uno mío yo me preparo no sé vos estudias lees hay una búsqueda interna sí pero sobre todo pregúntate si quieres insisto en eso porque si no nos perdemos y también esto del cuerpo que hablamos el cuerpo el tiempo o sea frente a una situación que es mirar tu cuerpo y decir a ver yo quiero esto o no quiero esto claro muy simple te pones la mano en el abdomen en la barriga en el estómago en la guata y te preguntas si quieres o no y te va a contestar y el cuerpo va a sentir algo inmediatamente sí o no y es bueno ahí tú decides si lo escuchas o no y ahí después te mandas un un soham y qué más querés más que esto no te podemos decir yo creo que más que esto eso será nuestro próximo taller que vamos a dictar es ni el uno no perdiste digo que me sirvió hasta a mí porque viste como que está tan lluvioso todo tan todo tan no hay luz en los lugares la gente está embarrada gente que perdió cosas frío estamos en este momento en Santiago con contemporánea en todo Chile ojalá bueno que haya gente que la está pasando mal que pueda recibir ayuda a otros a otros que la están pasando mal internamente ojalá que esta se haya sido la ayuda y que claramente somos lo que somos y eso es bastante ¿no? eso es tan lindo es harto es mucho mucho y ese es el bueno se te digo esa es la trampa que se crea que somos poco y que no tenemos poder y que somos cositas chiquititas y no es cierto no es cierto nosotros hemos creado todo esto y podemos crear algo muy diferente pero se tiene que empezar desde uno primero y de ahí las cosas van cambiando bien me dejaste mudo soham el soham de verdad lo voy a hacer y es muy simple no hay que a veces y si a la persona le complica que usted en sánscrito diga yo soy entonces simplemente que también es similar ¿ya? pero pero como te digo solamente hacer algo tan sencillo como eso puede ser hasta para exorcizar algo a ese nivel sí pero sobre todas las cosas reconocer quienes realmente somos salir de la fantasía de que somos poca cosa de que somos sucios de que somos inútiles de que no podemos lograr nada en la vida de que alguien tiene que resolver nuestros problemas de que tenemos que sobre esforzarnos esa fantasía tenemos que transformarla ¿ya? porque si creamos esta fantasía tan pesada imagínate lo que podríamos hacer ¿no? yo como digo todo mi presente ¿puede ser lo que te planteo? esa es la pregunta ¿puede ser? ¿te hace sentido? evalúelo y pruebe bien más no te decimos y tomate un tecito de démosle un té de algo un té de algo es que más que un té de algo no sé o una una infusión una plantita una gotita una gotita para recordar chuta bueno hay una hay un es que es otra floral hay una flor que se llama no me olvides a propósito no me olvides claro a propósito no me olvides se utiliza se utiliza mucho en los recién nacidos para que no se conecten de su memoria a propósito es el sistema de flores de California nueva generación no me olvides a propósito también lo pueden lo pueden encontrar qué loco no esto me va a decir la memoria de los niños la memoria cuando nos vamos perdiendo cuando somos viejos y partimos con la memoria la memoria que perdemos a través de tanta tecnología pero aparentemente hay algo con la memoria que está que necesitamos recuperar y para eso tenemos que dedicarle tiempo bueno Soham tiempo la panza gratitud alegría y bendiciones y con eso a propósito hoy este es el programa número 9 así que con eso terminamos un ciclo 9 de programas de nuevo otra vez wow qué te parece me parece maravilloso me encantaría que que la gente nos escriba las cosas que están sintiendo las cosas que quisieron que hablemos y que claramente nos encantaría seguir porque la pasamos muy bien y porque nos hace muy bien así que un abrazo para todos Soham y nos vemos muy pronto hoy nos escuchamos también nos acompañamos nos vemos nos vamos a ver la caja del panda con Andrés Oguino y Jorge Alis muchísimas gracias a todos hasta pronto y y y y y y y y y